Yo soy mejor que ellos, yo soy mejor que todos aquellos que salen a marchar a decir que el presidente se tiene que ir, pero yo soy mejor también de aquellos que se burlan de los que salen a hacer esas idioteses. Miren ustedes, cuando nosotros dijimos que íbamos a ser un cambio verdadero, tendríamos que hacerlo patente y evidente a través de nuestras propias acciones. Hace años, cuando nosotros empezamos a salir a la calle para cambiar el país, que no somos los primeros, los obradoristas no somos los primeros, desde el 68, la lucha de los ferrocarrileros, los médicos, bueno, hay mucha gente antes de nosotros, nosotros no descubrimos el hilo negro, pero vamos a ser mamones y vamos a ser un poquito soberbios, que a algunos casi no les gusta, y digamos que la transformación de este país comenzó cuando decidimos ser obradoristas y apoyarse en transformación, sacando al PRI y al PAN, y que bueno, nos alejamos del PRD. Y nace un nuevo movimiento. ¿Qué pasaba cuando nosotros salíamos a las calles? Se burlaban de nosotros, ¿se acuerdan? Yo recuerdo cómo en Córdoba, Veracruz, en 2006, solo éramos tres pinches gatos, tres, tres personas, las que nos amarramos, nos tapamos la boca y nos fuimos al obelisco del Parque 21 de Mayo a protestar por el fraude. Tres éramos, tres. Y se burlaban de nosotros, decían que estábamos locos y decían que éramos unos nacos y que éramos unos revoltosos. Salimos a marchar y recuerdo cómo bajando por la avenida 3, también a la altura del parque, una chava, guanabí, pintada de pelo rubio, ¿no? Con su mamá que también se veía una pinche guanabí mamona. Para mí me cagan los guanabís, güey. Y ahí estaba también la señora, se creía muy fifí, ¿no? Se creía muy pupi, muy cuqui, como ustedes quieran llamarle, güey. Pero esas personas se burlaron de nosotros. Dijeron, bola del nacos. Y yo les contesté, el nacos, pero no pendejos, ¿no? Muchos de ustedes que se han estado metiendo en el tema de ver lo que está pasando con las marchas que ahora se están convocando, pues de pronto se burlan porque hay mucha pendejez y mucha ignorancia en muchas mentes de muchos de ustedes, compañeros. Para empezar, les quise decir que éramos tres gatos en Córdoba, en 2006. Ahora en las elecciones arrasamos. Y cuando la alcaldesa de Córdoba decidió cambiar el mitin de Andrés Manuel con Quitlágua García en aquella ciudad, en la campaña, fuimos a otro parque y lo reventamos. Hasta la madre estuvo. Y ganamos la elección. Entonces, en 12 años pasamos de tener tres pinches gatos protestando a ganar elecciones. ¿Por qué chingados no se acuerdan de estas cosas? ¿Y por qué ustedes se creen mejores que los que salieron ahora a hacer el ridículo a través de la marcha Fifi? Se burlan de ellos igual que como ellos se burlaban de nosotros. Por eso yo soy mejor que ustedes y que ellos. Porque yo sí creo en el cambio verdadero. Empútense, miéntenme la madre, díganme que qué pendejo, que si me vendí. No. Los que necesitan entender que el cambio verdadero empieza en la cabeza y en la manera que nos comportamos y respetamos a los demás, es como de verdad es el cambio verdadero. Allí comienza el cambio verdadero. ¿Qué chingados? Ah, no, ahora nosotros vamos a chingarnos que esta es la ley del talión. Ojo por ojo. Ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego. ¿Progresistas somos? Reflexionenlo, analícenlo. Es muy fácil reírse de los demás. Ya nos la aplicaron a nosotros. No se sentía chido. No hay que ser culeros porque uno es mejor que ellos. Somos progresistas, ¿no? Entonces nos toca a nosotros estar en contra de la pena capital. Porque nosotros sabemos que los derechos humanos son mucho más importantes que esos actos de venganza y rabia visceral. Puede haber un asesino y nosotros tenemos que ser mejor que el asesino y no llevarlo a la pena capital. Porque nosotros sí entendemos el mundo, la moral del mundo y la democracia y la república y todo aquello que va a construir a México de manera mejor y diferente. Pues yo te digo, primera, desde el análisis político de la ciencia política, tú lo sabes si estudias ciencias políticas. Si una manifestación pasa de 100 a 300 y luego a 3.000, están creciendo aunque te encabrone aceptarlo. El pedo es que no quieres hacer algo, no para detenerlos, sino para tú tener una mejor oferta que lo que ellos están haciendo y que están consiguiendo adeptos. Es que les pagan. Vale una putísima madre si les pagan o no. Lo están logrando. No son muy buena oposición. De hecho, son muy pendeja oposición. Pero el día que llegue alguien y que les diga que se les puede arreglar eso y que les haga un buen trabajo, no hay que ser soberbios. Y tenemos nosotros, los ganadores, tender la mano a los perdedores. Son culeros, son hijos de puta. Muy bien, correcto. Que se aplique la justicia, que metan al bote a los expresidentes, que metan al bote a los funcionarios. Órale, eso sería algo real de justicia. No estar llenando las redes de puras mariconas pendejas y creyéndote mejor es ser otra vez un wannabe. Así que yo sí me acepto progresista, yo sí me acepto yo sí acepto que formo parte del cambio verdadero y profundo de este país. Yo por eso prefiero el diálogo, prefiero la conciliación, prefiero dejar el resentimiento fuera porque yo no puedo arrastrar el pasado. Tengo que seguir construyendo futuro hoy. Y eso es platicar, conversar, acordar. Y cuando alguien se quiera pasar de la raya, pues tenemos que implementar lo justo, que es la manera en que nosotros tenemos que hacer las cosas. No por berrinches, no por rabietas. ¿Sí? Yo soy mejor que los idiotas que salen a protestar a los idiotas. Pero también soy mejor que aquellos que se creen superiores por evidenciar al que busca una manera de expresarse. no importa lo que quieran decir, que salgan. Como nosotros peleamos para salir y que nos defendiéramos nosotros, porque a nosotros sí nos reprimían, a nosotros sí nos madreaban, a nosotros sí nos perseguían. Sé mejor que los demás. Y tú mismo, sé el cambio verdadero.